Finalmente en el día de hoy se reunió el plenario de secretarios generales de Atene, el gremio de los docentes. Decidieron cuatro días de paro. Las dos primeras jornadas van a ser la próxima semana, el miércoles y el jueves. En función de los mandatos de las 22 asambleas de la provincia, convocar a medida de fuerza para las próximas dos semanas, que incluyen 48 horas para la semana próxima, el día miércoles y jueves, y otras 48 horas para la otra semana, que va a ser el día martes y el día miércoles. Va a haber movilizaciones en toda la provincia, unas movilizaciones acá en la capital, trabajo de difusión y esclarecimiento, y poniéndole a la comunidad la información y los datos que tenemos nosotros en cuanto a los reclamos que estamos haciendo y cuál es la situación de la escuela pública. Uno de los puntos centrales es la situación de instituto, la deuda que mantiene y la exigencia del pago de esa deuda, y también, obviamente, la recomposición salarial para el conjunto de los trabajadores de la educación, no solamente docentes, ausencia del servicio administrativo, la situación de los compañeros contratados, y por eso con esta convocatoria para estas primeras 48 horas a todos los compañeros trabajadores de la educación de Neuquén, y las próximas 48 horas la semana siguiente. ¿Han sido convocados por Seguel para alguna reunión? Todavía no tenemos ninguna convocatoria, esperamos que esa convocatoria se pueda concretar a la brevedad, eso obviamente será una convocatoria, hay una propuesta concreta, será puesta a consideración de nuestras asambleas, y en caso de que eso no se produzca, estaríamos evaluando en las últimas 48 horas cuál es la continuidad que le vamos a dar a este plan de acción.